Consejo de Estado desmintió a Petro sobre decisión de la mesada 14. La restitución no fue por su solicitud. El presidente aseguró en Twitter que la restitución de la mesada para los pensionados de las fuerzas militares fue gracias a su objeción. Sin embargo, el autotribunal actuó que la solicitud de revocar la suspensión del bono fue gracias a un grupo de ciudadanos interesados en el proceso. Continúa la polémica sobre la decisión del pago de la mesada 14 a los pensionados de las fuerzas militares, por lo cual el Consejo de Estado tuvo que salir a pronunciarse al respecto. El autotribunal se refirió al mensaje del presidente Gustavo Petro, quien había asegurado que se pagaría la mesada 14 a los veteranos de guerra gracias a sus gestiones y solicitudes. Algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14 que fue en realidad hecha por Uribe. Y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter. Al respecto, el mismo Consejo de Estado desmintió al mandatario y recordó el principio del diseño constitucional colombiano, la separación de poderes para la toma de estas decisiones y la independencia de los jueces. En sus decisiones no están sometidas a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder público, como que, tampoco pueden estar determinadas por las presiones de los grupos que expresan inconformidad con la decisión", expresó el autotribunal. En este mismo sentido, el autotribunal precisó que esta decisión de suspender la medida cautelar para el pago de la mesada 14 se dio tras resolver la solicitud de revocatoria del auto del 7 de julio de 2021, presentada por un número plural de ciudadanos que acudieron al proceso en condición de coadyuvantes de la parte demandada. Es de recordar que este pago adicional que se elegirá en junio a los veteranos de la Fuerza Pública y a los pensionados del sector de seguridad había sido suspendido tras una medida cautelar determinada por parte del Consejo de Estado. Tras conocerse la decisión del no pago, la cual generó varias polémicas, el autotribunal determinó pausar la medida cautelar de la mesada 14 y argumentando que fue por argumentos judiciales y no por gestiones del presidente Petro.